Este 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 y que pretende poner en valor la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y en su participación plena en todos los aspectos de su vida, algo que en España no es tan antiguo como a muchos les podría parecer y es que hace apenas 41 años que los españoles vivimos bajo un régimen democrático. Así lo ha recordado para Ceuta Televisión Adolfo Hernández Lafuente, uno de los padres del Estatuto de Autonomía de la Ciudad, muy vinculado al desarrollo de la Constitución del 78, que ha insistido en las traumáticas experiencias vividas durante los siglos XIX y XX en nuestro país. Gracias en España ha llegado después de unas experiencias históricas desde el siglo XIX y el XX bastante traumática para nuestra sociedad. Es una sociedad que ha tenido pocas posibilidades de desarrollar un espíritu democrático digamos solvente, con una capacidad de tradición en valores y en ejercicio de la democracia que no es equiparable a las otras democracias occidentales, por las vicisitudes históricas fundamentalmente. Unas experiencias que sin embargo han desembocado en una democracia que a día de hoy puede considerarse que está en la élite del mundo. Así lo demuestran los distintos rankings elaborados por diversas instituciones internacionales y la valoración que los ciudadanos hacen de la misma. En la etapa actual yo creo que es una etapa en la que los rankings de valoración de la democracia España está en la élite, es decir, está de las más consideradas en su capacidad democrática. Pese a ello y como en todo, seguimos encontrándonos con algunos déficits, especialmente en este periodo en el que una nueva repetición electoral parece encontrarse a la vuelta de la esquina. Déficits que Hernández Lafuente sitúa en la falta de capacidad de la clase política, que funciona con otros valores, ha explicado, y en la falta de arraigo de la cultura democrática, a pesar de saber cómo funcionan las instituciones. ¿Cuál es el déficit? Creo que el déficit no es un problema de capacidad en cuanto a que la clase política funciona con otros valores y fundamentalmente porque aquí no tenemos, sabemos cómo funcionan las instituciones, pero no tenemos un arraigo de cultura democrática. Un arraigo democrático, por ejemplo, que sí que existe en otras democracias parlamentarias que son protagonistas a diario de las noticias, caso de la británica con el Brexit. Así lo demuestran, ha explicado Hernández Lafuente, las dimisiones en el seno del partido en el Gobierno, el conservador, de quienes han querido defender ante todo el Parlamento en el que ha explicado, reside la voluntad ciudadana.